Por favor, ¿una similitud que en su opinión tenga esta dirigencia política venezolana en el exilio con la dirigencia del año 28? Bueno, cada generación tiene sus propias particularidades. Este es un país muy distinto al que vivimos en aquella oportunidad, pero sin embargo nos está tocando un fenómeno similar al que ocurrió en aquella época. Muchos dirigentes venezolanos han tenido que salir de Venezuela por la persecución y las amenazas de cárcel, que no son simple amenaza, sino que ya han cobrado la detención de personas tan importantes como Leopoldo López y de más de 300 presos detenidos que hay en el país. Por lo tanto, desde afuera mucha gente en el exilio está colaborando, trabajando y yo siento un profundo orgullo y una gran admiración por quienes teniendo que haberse ido del país están sufriendo un exilio obligado, pero no dejan de luchar por la democracia y por la libertad. Tal vez en eso se parece esta generación aquella, que aquella también cruzó las fronteras, salió del país, pero no olvidó su compromiso con la libertad y fueron además parte importantísima en la conducción estratégica de la oposición para que pudiéramos tener democracia en el año 58, en el año 45, y en ese sentido creo que es importante que respetemos la lucha que han tenido quienes hoy están afuera, porque nadie se va del país porque quiera irse, sino porque es una obligación que le impone un gobierno, pero gracias a Dios le permite seguir luchando por Venezuela desde afuera. ¿Una diferencia con esa dirigencia? Mira, que en aquellas oportunidades y en aquellos momentos esa dirigencia que tenía que hacer una vida afuera no tenía tantas posibilidades de ayudar porque no tenían las herramientas como las que hoy existen tecnológicas para poder estar al día y poder estar activo y poder participar de las deliberaciones. En aquellos momentos eran cartas que se escribían, que llegaban semanas después y que hacía mucho más complejo la coordinación y cooperación. Hoy yo debo decir que esto fluye mucho más y son mucho más útiles quienes están afuera en este momento. Aún así, entonces, ¿podría pensarse que la dirigencia en el exilio de los partidos políticos de oposición es la que toma las decisiones importantes de lo que se hace aquí o es la dirigencia que sigue aquí en el país la que lleva las riendas de las acciones de la oposición? Mira, yo creo que es muy negativo hacer diferencias o diferenciación entre quienes están afuera y quienes están adentro porque a todos nos une la intención de poder luchar para cambiar las cosas. Y en ese sentido, pues, quienes están adentro están teniendo un rol demasiado importante, principalísimo, diría yo, en lo que es la conducción de la política interna y los que están afuera participan de esas deliberaciones con ellos. Las reuniones que se pueden tener en línea participan quienes están afuera y quienes están adentro y yo no hago ninguna distinción entre los dos tipos porque las dos situaciones tienen en sí mismo un grado de heroicidad que yo admiro profundamente y que demuestra que en Venezuela hay toda una generación de dirigentes y de luchadores que están dispuestos a lograr que el cambio se dé y que sea definitivo en el país. Una última pregunta. ¿Usted cree que el presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado descabezar a la oposición a través de las inhabilitaciones, la ilegalización de partidos y ahora este exilio forzador que se han visto muchos dirigentes? Mira, lo que ha hecho es una persecución sin precedentes en Venezuela, todos los partidos que ganaron la elección del 2015 de la Asamblea Nacional, que logramos el 66% de los cargos de elección popular, todos los partidos que participamos están ilegalizados por el gobierno de Nicolás Maduro, los principales candidatos presidenciales inhabilitados, pero sin embargo ahí estamos, seguimos luchando, seguimos unidos, la unidad sigue existiendo, el frente amplio incorporado a sectores tan importantes como el chavismo democrático y yo creo que esas cosas son muy positivas en términos de hacerle entender al mundo entero, pero principalmente al gobierno, que esta es una dirigencia que no va a sucumbir ni arrodillarse frente a la presión del gobierno y que va a seguir luchando hasta que Venezuela sea libre. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.